Soy Nacido El mayor de tres hermanos, ¿cómo puedo agradecer? Toledo, Aguilar, a la fecha, jala conmigo Crecimos con mi madre y la verdad que la sufrimos Salimos adelante y a los 18 cumplidos Me metí al negocio y comencé vendiendo vicio No fue nada fácil llegar a donde he llegado Ni que fueran enchiladas mi respeto lo he ganado Hoy como 15 chavalos tengo al mando de mi hermano Yo estoy fuera de servicio pero al rato nos miramos Por una bala en el pie doble fractura me causaron Pero ando con la actitud de hacer las muletas a un lado El tiempo ha pasado y la suerte me ha sonreído No me olvido quien se fue y quien se ha estado conmigo Siete años en el negocio siempre con bajo perfil Es lo que me ha permitido poder llegar hasta aquí Saludos Sergio Aguilar, él es como mi carnal Las misiones imposibles con él se pueden lograr Soy conocido por todos como la niña Aguilar Y sigo agarrando vuelo Porque hasta arriba vamos a llegar Álvaro Siete años en el video Para seguir conmigo Vine a en el video pemиля Emina A وال Con Gracias por ver el video.